Los Ángeles, California, es donde nació este amigo Pero en Jerez, Zacatecas, es donde crecer lo vimos Aunque después de nueve años, regresó a Estados Unidos Es humilde y muy sencillo, es de los hombres que valen Y si lo digo, lo afirmo, y si su nombre no saben Yo con respeto lo digo, su nombre es César Morales Con todo su corazón, ama y quiere a su familia Su señor padre Daniel, y su madre Ana María Sus cuatro hermanos del alma, Elizabeth y María del Carmen María se encuentra en el cielo, a la cual nunca la olvida Daniel, y también Jesús, y cinco bellas sobrinas Y puro pa' delante mi gente, esto es por los santos Que no Un tiempo cuido su tío, el señor Tony Morales Pues como no recordarlo, si lo quiso, como un padre Campeón que un día perdió, la batalla contra el cáncer A veces la vida es triste, y el que no suspira llora En el dos mil diecinueve, César estuvo en coma Cuarenta días con sus noches, fueron muchos días y horas Hoy es un gran locutor, en la radio estéreo salvaje Es un actor y modelo, y también un buen cantante Mucho le agradece a Dios, un milagro regalarle Aquí voy a despedirme, no sin antes que les diga César Morales, señores, oye César, la alegría Así le llama a su gente, que lo admira y lo estima Yo le compuse unos versos, tal vez no con mucha rima Nada más como un recuerdo, para él y su familia